A partir de este momento, la mejor émulo de la española más mexicana. Ex-participante de Yo Me Llamo, tercera temporada. Señoras y señores, recibámosla con un fuerte aplauso. Xiaomi, Rocío Durcal de Colombia. 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 Y el coste de amor que ya te va a terminar este video, descansará hasta gracias, y a uno más. Y después me gustará hasta el tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho Tarde el temprano, seré tuyo Mi ojo será Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde el temprano, seré tuyo Mi ojo será Tú eres la risca de mis ojos Y yo no me siento yo con tu alma Y mi nombre es de mi piel, mi voz Y yo no me estoy olvidando que subido por tu vida Domingo a que te olvide pensarían tu Te siento por tu sentir, estas estrellas doy un sentir Y me tengo tranquila mi inconsciencia, si me pude haber llorado yo, es por ti Oscuro, soledad, estoy llorando, la piel más soledad, la de su mundo Tú eres el amor del cual yo tengo, el más que se recuerdo del público Como quisiera Otro malo será, solo me despierta, que buena suerte, que lo disfrute, lo confeche Pero no me olvides, no me olvides, no me olvides, es imposible Porque es más fácil, no me olvides, no me olvides Porque te olvides ¡Gracias!